Música Estamos hoy a las afueras de Frankfurt para poder probar el nuevo SUV de la marca japonesa. Pero como os suelo decir en estos casos, en este tipo de entradillas, ¿qué os parece si no me enrollo mucho? Lo vemos por fuera, lo vemos por dentro y sobre todo vamos a ver cómo va, que es una de sus grandes virtudes. Ya os digo yo que la dinámica de conducción de este coche es superlativa. Así que nada, ¿me acompañáis? Bueno, pues así luce el nuevo Mazda CX-30 por fuera. Vamos a descubrirlo muy brevemente. Deciros que es un SUV compacto que mide 4,39 metros de largo. Es decir, que se introduce directamente en el núcleo del segmento C para competir con rivales directos como el Qashqai, el Ateca, el Hyundai Tucson, el Sportage. Y que ofrece sobre todo un diseño diferenciador con respecto a estos modelos que os hemos dicho. No es un diseño diferente al que, por ejemplo, ofrece ya en modelos de la gama, como sobre todo el Mazda 3. Sí, ofrece muchísimos detalles heredados de la nueva generación del compacto, pero a diferencia del CX-3 y del CX-5, tiene una línea quizá un poquito más deportiva como se percibe en este aspecto, en esta visualización lateral. Mazda no lo ha llamado CX-4 por aquello de mantener el producto que vende en China y que tiene una línea trasera bastante más coupé que esta. Tampoco llega a ser tan extrema como la de un BMW X4 o un Mercedes-Benz GLC Coupé, pero en este caso han querido enfatizar ese carácter un poquito más deportivo. Dentro de los rasgos diferenciadores de este nuevo CX-30 es, sin duda, la protección plástica de su zona inferior. Es muy al estilo crossover, pero en este CX-30 es mucho más ancha. Sobre todo en esta parte inferior y en los pasos de rueda. A mí, personalmente, me parece que es demasiado robusta, pero bueno, le da ese toque aventurero. Las llantas disponibles de 16 y de 18 pulgadas, en este caso estáis viendo las de 18 pulgadas. Elementos estéticos que comparte, por ejemplo, con el CX-30, pues los pilotos traseros, pero que en este caso se diferencian porque la tira se introduce en el portón trasero. Es un portón trasero bastante robusto, con un parachoques, como veis, con esas protecciones en plástico, con dos escapes. En este caso estamos probando la versión de gasolina de la que luego os hablaremos. Y una de las peculiaridades de este vehículo, sin ser excepcional, es la altura libre al suelo. Son 17,5 centímetros de altura libre al suelo, que ya os digo que no es demasiado, pero que le permitirá afrontar con solvencia algún que otro camino no asfaltado para evitar rozar los bajos. Nada más, hasta aquí el diseño del exterior de este nuevo CX-30, que ya os digo que en Mazda han apostado mucho para diferenciarlo sobre todo de una cartera de productos muy similar en el segmento C-SUB. Y que seguramente atraerá muchos clientes, como ya lo está haciendo el nuevo Mazda 3. Vamos a verlo por dentro y vamos a ver sobre todo cómo va dinámicamente. Una vez accedemos al interior del CX-30, vemos que es prácticamente idéntico, por no decir que es un calco al 100% de la nueva generación del Mazda 3. Al sostenerse sobre la misma plataforma, pues los diseñadores han decidido tirar por la calle del medio y ofrecer el mismo habitáculo, el mismo salpicadero. Esto lejos de ser un defecto, es una virtud, porque la nueva generación del Mazda 3, la verdad es que ha pegado un salto cualitativo excelente. Detalles que vemos en este salpicadero, pues un volante con un radio bastante fino y con un tacto muy de coche premium. Un cuadro de instrumentos analógico en el cuenta revoluciones y digital en el velocímetro. Una pantalla central de 8,8 pulgadas que está un poquito metida en el salpicadero, pero que ofrece una buena visibilidad. Y aquí, aunque no se vea, bueno, sí se ve el Head-Up Display que está disponible, depende del acabado. Detalles diferenciadores con respecto al compacto, pues la consola central que ofrece un tramado distinto en la parte superior y en la parte inferior, bueno, son detallitos que nos dice Mazda, y sobre todo unas posibilidades de configuración interna con tres colores, blanco, negro y un inédito azul. También hay uno disponible en marrón, pero no nos han dicho si llegará al mercado español. En cuanto a habitabilidad, pues básicamente muchos podríamos pensar que partiendo de un Mazda 3 sería la misma, y sí, pero no. Porque, por ejemplo, tiene una batalla de 2,65 metros que supone una reducción de 7 centímetros con respecto al Mazda 3. Esto sí lo notamos en la altura, en el espacio disponible para las rodillas, sobre todo los pasajeros traseros, pero como mide más o menos lo mismo de ancho, y aunque es un pelín más bajo, lo cierto es que la habitabilidad para una persona como yo, de 1,79 metros de altura, es más que correcta. Si es cierto que Mazda ha hecho hincapié en que, bueno, 4 pasajeros adultos viajarán con total comodidad, no ha dicho nada de 5, aunque tiene 5 reposacabezas, pero sí es cierto que la anchura a lo mejor para esos 3 personas adultas en su parte trasera sea un poquito más limitada. Sí deciros que en la parte delantera los asientos están ligeramente más elevados, como consecuencia de esa mayor altura libre al suelo, y sí tenemos una postura de conducción un poquito más elevada para dominar. Si nos vamos un poquito más atrás al maletero con apertura eléctrica, un poquito lenta, vemos un volumen de 430 litros, que en comparación con el Mazda 3 son 72 litros más, 80 más que el CX3, y solo 47 menos que el CX5. La boca de carga tiene unas formas bastante cuadradas, está a una altura al suelo, pues, un poquito menos de un metro, lo cual facilita la carga de objetos y la verdad es que las formas suelen ser, o sea, son bastante regulares. Entonces, falla que tiene este botón de cierre, que no se ve bien ahí, que no cierra el portón, sino que cierra el coche, o sea, que mucho cuidado con dejaros la llave dentro, como puede pasar en el Mazda 3. Sí es cierto que tiene este botón de cierre, pero si le damos al candado se cerraría el coche y nos quedaríamos con la llave dentro. Bueno, pues ya estamos aquí a los mandos del nuevo Mazda CX30, y la ruta que nos ha preparado, en este caso la firma japonesa, discurre alrededor de las carreteras secundarias y de los polos aledaños a Frankfurt. Una ruta escogida minuciosamente para probar una de las grandes virtudes de este coche, que no es otra cosa que la dinámica de conducción. Al igual que sucedía con el Mazda 3, Mazda ha querido implementar esa nueva dinámica un pelín superior al de sus competidores en este todo camino compacto. ¿Y cómo lo consigue? Pues a través de varios sistemas o tecnologías, como pueda ser el conocido G-Vectoring Plus de la marca, que reparte el par entre cada rueda para evitar situaciones, por ejemplo, de subviraje cuando entramos en la curva. La tracción total, que también está disponible en este todo camino, algo que no suele ser muy habitual ahora mismo en los sub-C incluso. Y al que acompaña sobre todo también un confort de rodadura bastante superior al de sus rivales, gracias a los sistemas de cancelación del ruido, con diferentes materiales más aislantes, con cristales un poquito más gruesos, que no penalizan además en peso, lo cual hubiera sido fatídico para esa dinámica de conducción de la que os comentamos, y que en conjunto consiguen un todo camino compacto, la verdad es que la más de divertido. Lo hemos podido conducir, la verdad es que de manera muy breve, y con estas primeras sensaciones que tenemos, os digo, sin riesgo a equivocarme, que puede estar en el top 5 de todo caminos compactos un poquito más emocionales, al estilo del Kuga, de la Teca y demás. Cuando llegue al mercado en septiembre, este Mazda CX-30 va a estar disponible con dos motorizaciones. Son las mismas que ya monta el Mazda 3, es decir, el gasolina Skyactiv-G de 122 caballos, un 2 litros de 4 cilindros atmosférico, y el 1.8 Skyactiv-G de 116 caballos, también de 4 cilindros. La principal virtud del primero de ellos, del gasolina, ¿cuál es? Que es el que está además animando esta unidad de pruebas que estamos conduciendo ahora mismo, pues no es otro que la microhibridación con 24 voltios, con una batería adicional de 24 voltios, que reducirá ese consumo de combustible, y que sobre todo en España, algo muy a tener en cuenta, como ya pasa con el Mazda 3, es que nos permitirá hacer gala de la tan ansiada etiqueta eco, con todas sus bondades, beneficios, virtudes, o como lo queráis llamar. A nivel dinámico, ese motor no aporta nada nuevo a lo que ya haya aportado, por ejemplo, en el Mazda 3, pero si le seguimos viendo un poquito falto de fuerza, sobre todo en un régimen bajo de revoluciones, e incluso a veces en el régimen medio, me explico, cuando acometemos una subida bastante pronunciada, es necesario echar mano, en este caso, de la caja de cambios manual de 6 relaciones, para tener un poquito más de punch, subir el régimen de revoluciones cercano a los 3.500-4.000 vueltas, que es cuando empezaremos ya a ver un poquito más de empuje por parte de este motor. Ya que os digo las cajas de cambios, pues en el gasolina van a estar disponibles con múltiples combinaciones, caja de cambios manual de 6 velocidades o automática, también del mismo número de relaciones, que podrán asociarse cada una indistintamente a los dos tipos de tracción que van a estar disponibles, que son la delantera y la total. En el caso del diésel, la caja de cambios manual va a estar disponible a ambas tracciones, y la automática no nos han confirmado todavía del todo, pero lo lógico es que también esté disponible para ambas, o quizá solo para la tracción total, en función de las demandas del mercado. Otra de las novedades que no va a llegar en septiembre, sino en octubre, por aquello de no pisar a su hermano compacto el Mazda 3, va a ser el Skyactiv X, del que os hablamos a continuación, porque lo hemos podido probar en el Mazda 3, y aquí tenéis estas pequeñas impresiones. Es un motor muy complicado de explicar, no porque no lo sepamos, sino porque nos podríamos dedicar un vídeo entero solo para explicar su tecnología, pero su principal peculiaridad es el sistema por activación por compresión, lo cual permite, gracias a una mezcla de combustible y de aire más pobre en un régimen de revoluciones bajo, tener una respuesta en ese régimen bastante más enérgica de lo que nos ofrece el Skyactiv G que estamos conduciendo ahora mismo. Lo hemos podido probar con el Mazda 3, como os decimos, muy brevemente, y lo cierto es que sí notamos ese empuje mayor a bajas revoluciones, pero cuando llegamos a un régimen de revoluciones altas funciona como este motor. Bueno, en cuanto a consumos, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Pues Mazda dice que homologa 4,9 en ciclo WLTP, y nosotros hemos medido durante la ruta que hemos alternado carretera con pueblecitos y con autobahn, poniéndolo ahí a lo que diera, bueno, 6,6, 7 litros, lo cual, bueno, para un coche de 180 caballos no está mal, aunque quizá le notamos un pelín corto en algunas situaciones, nos ha agradado cuando lo tengamos en la unidad de pruebas y podamos conducirlo de manera más exhaustiva, pues os diremos quizá más impresiones. En cuanto al consumo de este Skyactiv G de 122 caballos, pues por la ruta que ya os hemos dicho que nos han preparado, pues estamos en unos 6 litros y medio, 7 depende de si nos pesa un poquito más el pie, y en el diésel es el auténtico rutero que homologa 5,1, y hemos conseguido más o menos un consumo medio de unos 5,9 litros que nos da mal. Pero bueno, hasta aquí las impresiones dinámicas del CX-30, con las que concluimos diciendo que va a estar disponible con un amplísimo elenco de asistentes a la conducción, entre los que se encuentran la velocidad de control de cruzor adaptativa, el control del ángulo muerto y demás asistentes que le convertirán de serie, porque viene de serie con un amplísimo elenco en uno de los todocaminos compactos más seguros de su segmento. Bueno, pues hasta aquí este primer contacto con el nuevo CX-30, un modelo en el que Mazda tiene puestas muchísimas esperanzas, porque no en vano nos hablan de que quiere ser el vehículo más vendido dentro de su gama, honor que recae ahora mismo en el CX-5, pero que son conscientes de que el segmento CX-30 sigue en auge, es uno de los más vendidos del mercado actualmente, y sin ser los primeros siempre tenden agitarlo bastante con este producto que tenemos aquí, y que como hemos comprobado, tanto visual como dinámicamente, tiene muchísimos argumentos para triunfar en este segmento de los todocaminos compactos. Deciros que las primeras unidades estarán disponibles ya en el mercado en el mes de septiembre, por un precio que parte de los 27.500 euros, tarifa que corresponde con el motor de gasolina, cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera. Pero que como hemos visto durante la prueba dinámica, estará disponible con otras muchas motorizaciones y combinaciones disponibles, que os vamos a detallar en la web www.clicacoches.com y en las revistas Coches y Alta Gama. Y nada, simplemente para acabar, lo que os digo siempre, si suscribíos al canal de Clicacoches en YouTube, y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, y cualquier duda, sugerencia o mejora, o incluso crítica, aquí aceptamos de todo, podéis ponérnoslo en el segmento de los comentarios, y estaremos encantados de poder responderlos. Así que nada, hasta aquí el vídeo contacto de este CX-30, nos despedimos y nos vemos en la siguiente vídeo prueba o vídeo contacto. ¡Hasta luego!